El personaje de Dani, un personaje real que existió, debimos nosotros investigar a profundidad y esto nos llevó alrededor de casi 10 años, visitando cárceles, entrevistando empresiliarios, policías y demás. Hasta que se dio, pudimos en el 2019 entonces, comenzar a llevar a cabo esta gran producción donde intervienen varios actores, muchos actores. Un director primero tiene una mirada, no hace película, sino que él tiene una mirada, una forma de hacer Dani 45 que si no la hiciera él, no habría forma de hacerla así. Y entonces bueno, y ahí para allá, ya teníamos el estudio que era una infraestructura que habíamos querido venir creando y bueno, lo otro era buscar a los inversionistas que ya tenemos una cantera, que ya tenemos una forma construir la cárcel que fue de gran reto, duramos alrededor de dos meses, construyendo todos los pasillos de la cárcel y en realidad la primera película también que se construye en la cárcel porque Campinteró, me imagino que fue dificilísimo porque firmaron dentro de la cárcel. Y también me imagino que la victoria es una brima complicada porque también firmaron en la cárcel y en realidad le decían, no Meiji, tómate tu tiempo, haz lo que tú quieras porque estamos aquí adentro, estamos controlados, con aire, tranquilos, a excepción de que nosotros paramos de rodar el 14 de marzo cuando llegó la mayoría. A nivel fotográfico, nosotros teníamos una idea desde antes de estar en proceso de preproducción y todo, Meiji y yo siempre íbamos de la mano porque ya tenemos mucho cortometraje, videoclip, bachata, que fue a pela pero la hicimos y teníamos el concepto de fotografía que era luz-sombra, mayormente mucha sombra porque es lo que toda luz produce sombra y aquí quieren ocultarla y eso fue lo que se hizo en la película, lo hablamos con Francis y Francis muy complacido porque también tuvo la libertad de hacer una película como él la quería, una película que era arte en verdad, no una fotografía plana y novelesca que es lo que yo veo mayormente que pasa en muchas películas. Desde el punto de vista del montaje, nosotros nos propusimos hacer un acercamiento de la película al espectador. Danny 45 no es una película ligera, es una película muy trepidante. Las acciones, las emociones que hay allí, nosotros tratamos dentro del montaje de que el espectador pueda percibir esas emociones. Imagínense ustedes en un escenario donde hay ciento y pico de actores entre extras y actores que tienen diálogo, mucha acción, mucho movimiento y el director se propuso y trató de que en el rodaje haya muchos planos precisamente para nosotros poder preservar esas emociones que queríamos transmitir. Nosotros desde el montaje tratamos de ser fiel a esa intención y creo que lo hemos logrado. En el momento que se comenzó la filmación en interiores, ya todo lo que era exterior estaba casi resuelto. Solo faltaba el permiso para la filmación en la penitenciaría de la victoria. Y viene el tema de la pandemia del COVID-19. Prohibido absolutamente acercarse a cualquier sitio que tuviera que ver con reclusos para que no le vayan a llevar la enfermedad y la cosa. Entonces, eso nos planteó un esquema de producción diferente porque entonces había que buscar lugares que se parecieran a la cárcel y que se pudiera accesar a ello con el presupuesto que nos quedó después del confinamiento que fue igual a ser. En este patio nunca se flaquea El sol te mata y la droga te enojea Baja pa'l fogón pa' que lo vea Muerte al chivato, vida pa'l puro Y que Dani no te vea Me encanta darle voz a esas personas que no tienen voz para que el pueblo no sea ignorante de esas realidades que se viven ahí. Nadie que entra a una cárcel dominicana sale rehabilitado. Y sí, hay gente buena, hay gente mala en todas partes, pero supuestamente el sistema penitenciario debería rehabilitar a los internos para que cuando salgan de ahí formen parte de la sociedad no salen con una maestría de delincuencia. Tenemos una situación en el recinto. ¿Qué está pasando? Son los presos, coronel. Están tomando demasiado terreno. Dani 45 y su gente tienen un control muy fuerte ahí adentro. Para mí fue importante hacer ese trabajo. Me sentí a gusto porque creo que comparto algunos de los valores que tiene el personaje. no siempre ocurre. Y tener entonces esa contraparte, esos mundos encontrados, pues para mí fue muy rico. Fue desafiante porque digamos que el mood general que había dentro de la producción, sobre todo dentro de la cárcel, que allí se ambientó muy bien lograda, era ese ambiente de que todo el mundo estaba en lo mismo, buscando su oportunidad, buscándosela. Entonces, ser esa persona que contradice lo que está pasando allí, pues era un gran desafío. ¿Qué hiciste para estar aquí? ¿Usted lo sabe? No tiene mi expediente. Sí, muy bien. Es casi una fotografía de un momento histórico en el cual la Policía Nacional todavía utilizaba el método del castigo físico con la finalidad de tratar de cambiar la conducta de las personas que llegaban allí como delincuentes a las cárceles. Sin embargo, en todo este entramado, Dani 45 representa la vida en la cárcel de cómo este señor pudo lograr hacerse dueño de ese espacio, cómo pudo hacerse dueño del poder, cómo pudo establecer los hilos, los mecanismos para manejar él la prisión. No quiero que aquí entre un alfiler sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, señor. ¿Y ese día, teniente, el sargento lo va a acompañar a la labor? No me parece muy bien, mi coronel. Este personaje que en la película se llama el coronel de la cruz y del cual iba yo a encarnar el personaje antagónico, empecé la investigación con historia de Dani. Tratamos de buscar lo que era el garbo, el estilo de la fisionomía de él cuando presento el personaje al director, él quedó satisfecho. Situación que fue en Crescendo como generalmente pasa con los personajes cuando tú llegas a escena. eso no se lo van a vengar mis hijos ni mi nieto. Eso no lo va a vengar yo, Rubén. Quiero estar en el plan. Cuando veo el personaje de Samaná, que está preso porque es una rata, pero no es un tipo como como Dani. Es un tipo solidario, es un tipo buena gente, buena chon. se identifica con los demás presos y se enojaba con la actitud de ese tipo que se hace dueño de la victoria en contuberio con la policía y la vaina y metiendo droga y apretando cuartos y haciendo diablura. Vengan a los brazos del señor. Él no mirará sus pecados. Solo vengan a él. Escapemos de la ira que vendrá. Yo estaba representando al pastor dentro de la película y el pastor en algún momento tiene que verse con Dani 45 y tener que darle sus consejitos y sus cosas y créanme, no es tan fácil. No es tan fácil tú estar frente al matatán, al terror de la victoria y tenerle que decir cógelo con calma, cógelo suave o frente a alguno de sus matones y decirle güey, dejes eso ahí que esto es del señor. No, 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 eso no es tan fácil. De modo que para mí es, repito, es una experiencia que voy a colocar en la historia de mi mundo, de mi mundo actoral. Tiene que ser fiera aquí, eh. Dale. Todos los pasos que te enseñé. Vamos. Eso es. Está cogiendo. Está cogiendo. sin estar en la victoria, eso se sentía como en la victoria. Lo extra, man. Que eran, muchos eran excarceleros, ¿no? y uno le preguntaba que cómo se agarran los cuchillos, que qué es lo que hacen, que cuando viene la visita y tú te embriagas porque todos nos sentíamos en la victoria presos. Estábamos presos ahí como unos vagamundos. ¿Qué vaina es, coño, eh? ¿Y eso? Suelte esa vaina. Sale ahí, papá. Quítate de ahí, quítate de ahí. Ven, pana, ven. Y ese fue el personaje que me llamó la atención por su forma de ser, su actitud, donde a veces demostraba que era una buena persona en un momento determinado, pero en otro momento era un león, un tipo que se la buscaba de cualquier forma. Él estaba con la gente que tenía la manera de él conseguir beneficios y eso era lo que él hacía dentro de la trama. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Ay, enamorado de amor. Sin ti no quiero la vida porque mi vida es un dolor. Ay, me duele. Solo me puede dejar y soy feliz y me dejo sin tu amor. Ay, qué disco. Es un tipo sobreviviente, sobreviviente en el sentido de que tal vez, aunque él es parte del grupo Danny 45, tal vez él no quería ser como los otros, pero era la manera de sobrevivir a esto que estaba sucediendo. Era la manera de salvarse. y ustedes van a ver este personaje, lo chévere, lo chulo que es. Incluso dentro de la película hay un personaje que lo dice. No, es un tipo bueno, lo que pasa es que él tuvo que defenderse. El cantante es un tipo chulo, ustedes lo van a ver. Meiji dijo, Joel, tú vas a trabajar tanto en casting. Yo, perfecto. Pero, como a mí me gusta también la actuación, Meiji, lo que primero me dijo, bueno, vamos a ver qué personaje te buscamos para poder estar también dentro de la película como actor. Yo, concha, sí, sería interesante, pero tenía una gran responsabilidad junto con mi compañero Anthony de manejar más mucho preso. Tanto los actores principales, cuando ya nosotros comenzamos a trabajar en Manaya y también con el indio, la aldea, este proyecto tan interesante que fue Danny 45 por fin se logró hacer lo que fue el casting, la preproducción junto con el equipo completo de Manaya. Ahí fue cuando entonces entró nuestra querida amiga Kisairi a trabajar con nosotros, estuvo también Héctor Ten colaborando con nosotros y decidimos automáticamente buscar a muchos actores. Yo le llamo que es una película muy colectiva porque fue una película hecha por muchas personas. Yo simplemente diríamos que soy parte de ella, ¿verdad? Pero es una película donde un grupo de hombres y mujeres se encargaron de que pudiera realizarse. Eh... que no se encargaron de que no ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.